Buenos días a todos, qué bueno saludarles. Como dije, vamos a estar grabando esta sección. Qué bueno que a todos los que aceptaron esta invitación. Para los que no me conocen, mi nombre es Yubelkis Montalvo, soy la directora del consorcio HEDS y estamos muy contentos en poder llevar este tipo de eventos en línea, utilizando todo lo que son las redes y utilizando en este caso Zoom, porque es mucho más fácil de manejar, para que puedan disfrutar del tipo de evento que hacemos o que hacemos presencialmente como este que ven en la foto, que es nuestro evento nacional Student Leadership Showcase, que hacemos todos los años. Vamos a ver si este año Dios nos permite hacerlo. Si no, nos vamos online. Primero que nada, quiero saludar a todos los que están con nosotros. Nosotros tenemos, de nuestras instituciones miembros, tenemos estudiantes de Atenas College, también tenemos de la Universidad Carlos Albizu, del Colegio Universitario de San Juan, EDP University, National University College, tenemos de ICPR Junior College, tenemos de la Universidad Interamericana que es nuestra sede, tenemos de Recinto Metropolitano, tenemos de Arecibo, Caguas, Barranquitas, Aguadilla, Bayamón, Fajardo, Ponce y San Germán. Tenemos también de Ponce Health Science University, que es una de nuestras instituciones miembros más recientes. Tenemos de la Universidad de Puerto Rico, del recinto de Areciba, perdón, del recinto de Mayagüez, Bayamón, Calle Bayamón, Humacao, Aguadilla y otros. Tenemos también de la Universidad Ana G. Méndez. Tenemos un saludo muy especial a Colombia, de la Universidad Cooperativa de Colombia, que sabemos que también tenemos allá estudiantes conectados desde Colombia. Un saludo, fraternar a ellos. Tenemos también instituciones invitadas, Colombia Central University, Huertas College, la Universidad Politécnica, la Pontificia Universidad Católica, Universidad del Sagrado Corazón. Tenemos también de escuelas, escuelas especializadas en Bellas Artes de Yauco, Ernesto Ramos Antonini, Yauco, mi pueblo donde me crié. Saludos, fraternal. También tenemos de John Sedai Daniels Interdistrict Management Schools of International Communication, no escribió muy bien el nombre aquí, en el registro. Y también tenemos del U.S. Department of Agriculture. Así que tenemos de todas estas instituciones un saludo muy fraternal para todos. Y rapidito, primero que nada, quiero compartir con ustedes, antes de presentar a nuestro invitado, que es el profesor Albert, bueno, para mí estudiante, que fue uno de nuestros estudiantes originales del comité asesor y ha sido colaborador de HEDS por mucho tiempo, pero ya es profesor y también ya está terminando, a punto de graduarse en su doctorado, pronto doctor. Así que pronto lo vamos a estar presentando, pero primero quiero compartir con ustedes unos likes, ¿verdad? Primero para que sepan lo que es HEDS, lo que hacemos. Y primero que nada, a nuestra gratitud muy importante, a los decanos, de estudiantes, consejeros, profesores, líderes de organizaciones estudiantiles y a nuestros embajadores de HEDS que hicieron posible este evento y que tuviéramos tanto, ¿verdad? Estudiantes registrados, tenemos más, tenemos al momento, cuando cerramos el, ¿verdad? Y el examen del conteo, más de 300 estudiantes registrados y ahora mismo en línea tenemos sobre 200, 211 para ser exactos. Así que bienvenidos a todos y nuestro especial agradecimiento a Albert Rocha que siempre nos dice que sí cuando lo invitamos a nuestros eventos. Quiero seguir con los slides rapidito para que sepan que los objetivos de este Student Leadership Showcase Tour online es primero presentar brevemente los servicios de HEDS y cómo accederlos, invitarlos a que tomen ventaja de todos estos servicios que son totalmente libre de costo para ustedes. Entre estos servicios se destacan prácticas de exámenes como el ENCAD, ELSAD para leyes, GRE, ENCLEX para enfermería, becas para grados técnicos, hasta doctorado, búsqueda de empleo, internado, simulador de entrevistas, todo esto, les voy a enseñar rapidito dónde conseguirlo. Desarrollar el liderazgo estudiantil, ya que Albert hoy va a estar compartiendo una interesante presentación sobre el tema y también compartir sus recomendaciones, que nos compartan sus recomendaciones enviándonos email a info.heads.org. Ok, rapidito continúo con los slides. Y primero que nada, ¿quiénes somos? Pues HEDS son las siglas de Hispanic Educational Technology Services y somos el primer consorcio bilingüe dedicado a servir las necesidades de educación superior de las comunidades hispanas en Puerto Rico, Estados Unidos y Latinoamérica. Ok, también otro algo que queremos compartir con ustedes también, que somos, esta organización se compone de más de 40 universidades y colegios localizados en Puerto Rico. Tenemos también California, Connecticut, Florida, Maryland, Massachusetts, New Jersey, New York, Oklahoma, Missouri, Texas, Louisiana, Washington, D.C. Y en internacional tenemos la Universidad Cooperativa de Colombia, a quien saludamos y tenemos estudiantes con nosotros hoy. Tenemos también la Universidad Autónoma de Guadalajara en México y tenemos aliados corporativos como Blackboard, Educational Testing Services y otros. ¿A quiénes servimos? Pues es bien importante indicarles que nuestro perfil, si sumamos la cantidad de estudiantes matriculados en más de estas 40 instituciones, tenemos casi un millón de estudiantes, donde el 75% está en Estados Unidos, la mayoría de nuestras instituciones miembros están allá, seguido por un 18% en Puerto Rico y un 7% están en instituciones internacionales, que ya mencioné en México y Colombia. Ahora, si miramos de este casi millón de estudiantes que está matriculado, ¿cuántos son hispanos? Vamos a ver que el número cambia dramáticamente, 57% de ellos son hispanos. Así que, por eso, la Junta de Directores se reúne dos veces al año, es nuestra autoridad máxima, en reuniones como las fotos que ven arriba, está compuesta por los presidentes o la persona que el presidente designe para esta reunión, son reuniones de dos días, donde se discute cuáles van a ser los servicios, cómo se va a manejar el presupuesto, cómo se van a seguir haciendo colaboraciones entre estas instituciones, y por primera vez el año pasado tuvimos a nuestros estudiantes embajadores que estuvieron en Puerto Rico, los de Puerto Rico fueron los anfitriones de los estudiantes que vinieron de Estados Unidos y también tuvimos de Colombia, y también presentaron, en la foto que ven abajo a su mano derecha, a la estudiante vestida de rojo, es una de nuestras estudiantes embajadoras, que presentó a la Junta de Directores cuáles fueron los esfuerzos que estuvieron haciendo para promover los servicios de Headset entre los estudiantes. El rol de estos estudiantes embajadores es, pues, ser, ¿verdad?, la voz que nos ayuda a promover en su recinto entre los estudiantes los servicios que eso ofrece totalmente libre de costa. Más información sobre eso nos dejan saber. Y estos estudiantes embajadores, por cierto, es muy importante que sepas que son escogidos por la oficina o el decanato de asuntos estudiantiles en su institución, y esos estudiantes son referidos, son aviestrados, y son los que nos ayudan a promover los servicios. Muy importante, nuestra razón y nuestra misión y razón de ser son ustedes, estudiantes. Es promover, apoyar y aumentar las capacidades de nuestras instituciones miembros de manera que amplíen las oportunidades de éxito para ustedes, estudiantes, en la educación superior. Así que por eso estamos bien contentos hoy de que aceptaron nuestra invitación, porque al fin y al cabo todo lo que hacemos es pensando en nuestros estudiantes. Nuestro portal es heads.org, ahí van a encontrar información sobre nuestros servicios, van a encontrar que About Heads, What's New, información sobre nuestras noticias, nuestros servicios, nuestros miembros, los perfiles, un enlace directo al Virtual Plaza y al Student Passport. Y rapidito, simplemente quiero compartir con ustedes dónde pueden conseguir la información. Virtual Plaza está dividida en la Student Placita y el Faculti Placita, y en nuestro Centro Virtual de Recursos Académicos totalmente en línea. Y aquí, en la Placita de Estudiantes, cuando hacen clic, van a ver el enlace de todos los servicios que hay. Y lo bueno es que con la ayuda de nuestros estudiantes embajadores, cuando empezó, ¿verdad?, este lockdown o esta cuarentena, pues pudimos crear tutoriales que los van a ver aquí al lado, para que casi todos los servicios tienen tutoriales que les explica cómo usted puede acceder y cómo puede beneficiarse de estos servicios que hay aquí. Así que les invito a que vayan al Student Placita a través de heads.org en Virtual Plaza y vean los tutoriales y puedan, ¿verdad?, también en el mensaje de invitación están los enlaces para los tutoriales que les enviamos. Quiero destacar dos bases de datos que son muy importantes y necesitan una clave de acceso. Cada institución miembro de heads tiene su clave. Si no la sabe, nos puede enviar email a infoarobaheads.org o a mi teléfono celular me puede enviar texto o llamarme, con mucho gusto le doy su clave. Y está el acceso para el Testing and Education Reference Center, que en esta base de datos se especializa cuando necesitan buscar becas desde estudios técnicos hasta estudios graduados, incluye maestrías y doctorados. Estos, ¿cómo se dice? Estos servicios están totalmente libres de costo y también hay prácticas de exámenes exactamente iguales a los que usted cogería, ¿verdad? Los exámenes reales, está el GRE, el LSAT para leyes, el NCLEX para enfermería, NCAT, hay exámenes de ciudadanía, el TOEFL para los estudiantes internacionales que quieren estudiar en Estados Unidos. Hay un sinnúmero de exámenes, más de 200, que les invito a que entren a esta base de datos y vean por sí mismos. Y las becas son muy importantes porque son más de 8 billones de dólares en becas, desde grados técnicos hasta maestrías y doctorados. Y esto es adicional al FAXA, que es la beca que todo el mundo conoce. También quiero compartirles la otra base de datos, que es el Career Transition. Esta también funciona con la misma clave. Y aquí es cuando ya estás buscando trabajo, internados, necesitas preparar tu resumen, tiene un template bien interesante, simplemente llena a los blancos. Y también te da ejemplos de cómo hacer resumen con ejemplos que están divididos por categorías, por diferentes categorías de acuerdo a tu área académica. También tiene un simulador de entrevistas en inglés, tiene información, un sinnúmero de información sobre carreras. Y tiene mucha información que les invitamos a que luego, con calma, entren y vean. Y vean los tutoriales para que sepan cómo sacarle provecho a estas plataformas, que son totalmente libres de costo. Cuando ustedes entran, haciendo clic en el nombre de su institución, les lleva a esta página, que es donde ponen su clave de acceso, y una vez entran, ya automáticamente están dentro de las bases de datos. Ok, nos dejan saber nuevamente si no tienen la clave. Tengo una pregunta. Mi hijo, por ejemplo, fue aceptado en Mayagüez. Estamos buscando diferentes ayudas. Eso no podemos hablar luego, porque no queremos quitarle el tiempo a la presentación de Albert. Si no te molesta, tienes mi teléfono en el email de invitación. Así que si eres tan amable, te voy a pedir, Belán, un poquito de paciencia, porque tenemos una hora solamente, ya he consumido 15 minutos. Y no quiero quitarle el tiempo a la presentación. Estoy anotando las preguntas. Estoy contento luego. Así que, por favor, que todo el mundo ponga mi teléfono para no interferir con la presentación. Al final vamos a tener una sesión de preguntas. Así que ahí al final, si quieres, con mucho gusto puedes hacer la presentación, si te parece. Continúo para que Albert pueda seguir rapidito a entrar. Si le gustaron los servicios de la Placita de Hex, utilícelos. Solo tiene que hacer clic en el Student Placita. Ya les enseñé todo. Compártalos con sus amigos y compañeros. Recuerden, estos servicios son ilimitados. Los pueden utilizar en cualquier momento, desde su celular, desde su laptop. Y cualquier duda o pregunta, puede enviarnos sus preguntas o sus recomendaciones a info.heds.org. Vemos que siguen entrando. Ya vamos por 240. Bienvenidos a todos. Para los que se perdieron la introducción, mi nombre es Yubelkis Montalvo. Yo estoy haciendo una breve presentación de lo que es Hex para rapidito presentar a nuestro invitado de hoy, que es Albert. Y también los invitamos, por último, a seguirnos en las redes sociales. Tenemos cuentas en Twitter, en LinkedIn, en Facebook, en Pinterest, en Tumblr, en YouTube. Y abrimos, ahora con la cuarentena, abrimos una nueva cuenta en Instagram. Simplemente en nuestro website están los logos de cada una de ellas. Con simplemente tocarlos ya nos están siguiendo. O nos pueden buscar como Hex o RG en cualquiera de las redes. Por último, y antes de presentar a Albert, queremos invitarlos a participar de un concurso. Saben que para el próximo viernes, 8 de mayo, quiero hacerles el anuncio oficial. Vamos a tener al Dr. Joe Díaz a esta misma hora, a las 11 de la mañana. Ya está la promoción arriba, ya se pueden registrar para esto. Y a los 10 primeros estudiantes, tienen que ser estudiantes, que le den share a la promoción, ya sea en Instagram o en Facebook. Solamente esas dos que son las más que utilizan los estudiantes. Instagram o Facebook. Usen el hashtag HexEvents, porque cuando usan ese hashtag, aparece en nuestro webpage su publicación. Y nos envían evidencia. Los primeros días que nos envían evidencia por email, con el post, una foto, ¿verdad? Del post que pusieron en Facebook o en Instagram. Ahí para obajes.rg. Van a tener una sorpresa. El viernes que viene le anunciamos los llamadores. ¿Y cuál es la sorpresa? Así que los invitamos, ¿verdad? A que participen y se animen y hagan share. Ya con esto cierro. Si tienen alguna pregunta o duda, como les dije, al final vamos a tener una sesión de preguntas. Ahí está mi celular. Y está infarobahex.org. Así que con esto cerramos y con mucho gusto voy a dar stop share para que Albert se vaya preparando y pueda ir subiendo su presentación en lo que les comparto unos breves datos que Albert me compartió sobre su excitante carrera como líder estudiantil y de ahora como profesor. Albert Roche es parte del Comité Asesor de JET desde el 2015, cuando por primera vez hicimos esta invitación en nuestro primer Student Leadership Show, que es uno de los estudiantes miembros originales. Y actualmente es profesor a tarea parcial de la Facultad Interdisciplinaria de Estudios Humanísticos y Sociales de la Universidad del Sagrado Corazón en Puerto Rico. Es estudiante del programa doctoral de la Universidad Interamericana de Puerto Rico en San Germán y ha participado de reconocidos programas como FOGA en Buenos Aires, Argentina, la beca Botín de España, el IAP de la Universidad Autónoma de Madrid en Harvard, ha participado de internados de HACU en Estados Unidos, en Washington, D.C., Minority Access, entre otros, y ha visitado más de 15 países a través de programas de becas e internados. Internados. Así que, con mucho placer, me voy a poner en mute y les dejo con ustedes, por favor, todo el mundo, póngase en mute y cuando Albert termine, entonces, ordenadamente, pues vamos a ir haciendo preguntas, ¿verdad? Ya sea tanto de la presentación de Albert o de lo que quede. Adelante, Albert. Muy buenos días a todos, buenas madrugadas. Yo creo que esta cuarentena a todos como que nos tiene súper despiertos por las noches y ahora, por lo menos para mí, las 11 de la mañana es súper a la madrugada. Los que estamos, como que nos confiamos y nos activamos siempre por las noches. Hoy, nada más y nada, vamos a estar hablando de liderazgo estudiantil en tiempos del COVID-19. Cuando hablamos de liderazgo estudiantil, nos podemos escuchar en dos áreas. Escucha a alguien por ahí que no le ha puesto mucho. Yo tengo como que de fin de atención, escucho a alguien. Si escucho a alguien, si por favor pueden poner en mute, verifiquen que sus micrófonos estén en mute. Entonces, se dice en dos áreas, movimiento estudiantil y organizaciones estudiantiles. Cuando nos referimos a movimiento estudiantil, nos enfocamos casi casi a la música, que es lo que es bueno. El nombre que recibe la acción gremial y política de los estudiantes universitarios. Espera, espera un momento, Albert. Déjame poner a todos en mute y quito a ti el mute. Ok. Voy. Albert Troche, ok. Ok, Albert. Adelante. Seguimos gozando, seguimos gozando, seguimos gozando. Entonces, movimiento estudiantil es una acción gremial, pero yo me quiero enfocar hoy en las organizaciones estudiantiles, ¿verdad? En lo que es lo que nosotros llamamos por líderes. Yo quiero comenzar dejándoles saber que hay un estudio en Harvard que es compleja, que solamente el 7% de la población mundial cursa estudios universitarios. Por lo tanto, ustedes son parte de ese 7% de estudiantes que cursan estudios universitarios, y más que eso, el tiempo que usted pierde fuera de la universidad y tiene que hacer una conferencia como esta, nos deja mucho que decir de usted porque usted quiere crecer en muchos aspectos. Por lo tanto, ¿cómo yo me puedo... ¡Ahhh! ¡Ni te lo tengo! Este, oye, Jubecky, tú no habías puesto esto en mute, yo estoy como que perdido ahora. Lo que pasa es que los que están entrando ahora, automáticamente, si no se ponen en mute, pues aparece. Pero no te preocupes que lo estoy monitoreando y lo estoy poniendo en mute. Así que sí, adelante. Adelante. Por favor, los que entren ahora, pongan sus micrófonos en mute, si son tan amables. ¿De qué vamos a hablar hoy? Para irnos rapidito, porque obviamente a lo mejor hay gente que está haciendo sus cosas y no quiero sacarle mucho tiempo, porque creo que estamos pasando demasiado tiempo en las computadoras para ponernos al día. Quizás usted esté su día libre y quiera hacer algo diferente, y sin embargo está sentado frente a una computadora, escuchando a este servidor, hablando de jamientas, voluntariado, entretenimiento y oportunidades. Hoy vamos a estar hablando de estos cuatro elementos que podemos utilizar como líderes estudiantiles desde nuestra casa y cómo podemos seguir creciendo como líderes. Las herramientas, las cuales voy a estar hablando hoy, o quiero trabajar hoy, esta cita que tengo aquí es de Alexander Austin. Alexander Austin habla de la teoría de la participación. Dice que los estudiantes aprenden más y están más conectados cuando están envueltos en aspectos sociales y académicos de su experiencia en la universidad. Es decir, que usted como estudiante, a diferencia de sus otros compañeros, el mero hecho de que usted esté sentado frente a una computadora tomando un taller voluntariamente, que no le dan una puntuación para esto, eso refleja que usted va a tener mucho más aprendizaje que quizás sus compañeros. Lo que constantemente pasa, nosotros que estamos, por lo menos los líderes, que siempre estamos metidos en toda la universidad, pues se nos hace mucho más complicado en el sentido de que yo estoy estudiando, pero a la misma vez estoy activo porque soy presidente de esta organización, pues estoy en el Consejo de Estudiantes, que a diferencia de otros compañeros, desarrolle una destreza y unas habilidades que quizás el compañero que se quedó en la sala de clases no va a desarrollar. Y eso es lo que habla la teoría de Alexander Austin, de que cuando estamos en los aspectos sociales y académicos y participamos activamente, voluntariamente, en diferentes facetas de la universidad, crecemos mucho más que los otros compañeros. Y obviamente aprendemos muchas cosas como vamos a hacer hoy, que voy a compartir con ustedes un montón de aplicaciones que descubrí en esta investigación para que usted se siga desarrollando como líder. Otro de los aspectos que quiero hablar hoy es esas herramientas. Obviamente ya hablamos de HEDS, pero en mi trayectoria en HEDS como miembro del comité asesor, en un momento dado, antes de que llegaran los embajadores, éramos los encargados de esparcir y hablar de la plataforma de HEDS en diferentes instituciones. Y nos ayudó a conocer más a fondo lo que hay en la plataforma. Ya que estamos en la cuarentena, como muchas veces, yo siempre decía, es que no tengo tiempo para sentarme a ver todo lo que hay en HEDS. Sería bueno que usted ahora se siente y conozca todos los servicios que ofrece la plataforma de HEDS, como lo mencionó Yubelki, que no tengo que mencionarlos ahora, para no seguir abundando sobre tiempo, todos los beneficios y todas las oportunidades que usted tiene dentro de la placita virtual. Es decir, si usted planifica en un momento dado irse a la escuela de Derecho, vaya practicando en los exámenes de práctica del ELSA, o si tiene planes de irse a estudiar medicina, no pierde nada con simplemente entrar al MCAL y lo que pasa es del MCAL, y más que eso, conocer las becas. Yo siempre he dicho cuando voy a hablar de HEDS, que la plataforma de HEDS es como un DIN, y que hay mucho por descubrir, hay mucho por hacer. Así que yo les invito, ¿verdad? Y agradezco a Disparing Education of the New Year's Office que me invite para esto, a que usted nos siga, explore y conozca todo lo que ofrece HEDS. Por otro lado, El Eterno Estudiante, eso es una página de Facebook, muchos ya la siguen, quiero invitarles a que sigan eleternoestudiante.com, esto es un grupo que se preparó en Facebook, y algo que me llama mucho la atención del Eterno Estudiante, es que te ofrece la oportunidad de los cursos EDEX. Yo no sé si ustedes han escuchado los cursos EDEX, pero los cursos EDEX son cursos que están brindando estas grandes universidades, entiéndase la ID List, que ahí está Princeton, está Yale, está Brownie, está Harvard, completamente gratis. Y si usted quiere crecer y quiere aprender algo nuevo, en eleternoestudiante.com, le brinda esta plataforma donde usted puede entrar a todos estos cursos completamente gratis, a través de la plataforma EDEX, que cientos de universidades a nivel mundial están ofreciendo. Así que si usted quiere tomar un curso, solo es lo mismo, ¿verdad? Tomar el curso, por ejemplo, de Sociedad Global, en una institución, en la institución donde estamos, y quizás usted quiera comparar el curso que usted tomó, de los cursos generales de su institución, con la Sociedad Global que dan en Oxford, pues usted puede tomar el curso, que simplemente usted está con el profesor, y es un quiz completamente gratis, lo puede tomar en Harvard, en Princeton o Yale, y ya ha tomado un auge bastante bueno, porque en este tiempo de la cuarentena, mucha gente quiere aprender. Obviamente, estaba hablando con un compañero que ha sido parte de estos cursos, y me habló que está ese curso que está completamente gratis, pero también hay otro curso en el cual usted puede entrar y pagando, le entregan una certificación firmada por el profesor de la institución, certificando que usted participó de ese curso. Obstante, lo bueno de estos cursos es que usted lo puede colocar en el resumen, especificando que tomó ese curso y que tiene una certificación. Por ejemplo, usted quiere tomar un curso de liderazgo educativo en la Kennedy School of Education de Harvard, usted puede matricularse en ese curso completamente gratis, por el curso EDEX, y si paga un por ciento, según las cuotas que ellos establezcan, tiene un certificado firmado por el profesor de ese curso. Así que me llamó mucho la atención. También ellos están brindando certificaciones oficiales en diferentes plataformas de office, que si usted quiere crecer más en office y una que otra plataforma educativa que están ahora en auge por esto del COVID, también no pierde el tiempo con entrar ahí al Eterno Estudiante. También el Eterno Estudiante brinda certificaciones en idiomas. O sea que usted puede entrar al EternoEstudiante.com y descubrir, aprender este nuevo idioma, certificado por una institución universitaria a nivel internacional. Y ahora, ¿qué va? Otra cosa que hacemos los grandes líderes. Los líderes, yo creo mucho en el liderazgo de servicio, y es una oportunidad donde, pues nada, nos olvidamos del egoísmo y entendemos cómo podemos ayudar. Obviamente, yo creo que la gran mayoría de los que estamos aquí nos encanta ayudar a nuestra gente, pero quizás por este contexto en el cual estamos viviendo o enfrentándose, nos hace muy difícil salir de nuestra casa para poder ayudar como acostumbramos, ir a limpiar la playa, ver a qué coger acá. Y quiero hablarles de varias páginas de internet donde usted pueda ser voluntariado, ¿no? La primera que les quiero hablar, le puede dar screenshot o le pueden tomar foto, disculpa si hay algo de foro ortográfico, tutor.com. Tutor.com. Si usted quiere brindar tutorías a estudiantes de cualquier nivel, usted entra a tutor.com y brinda estudiantes de varias edades a nivel internacional. Es decir, si usted quiere darle tutorías a alguien que está en la India, el simple mero hecho de que usted se aplique a tutor.com, ponga su información y describa, le da la oportunidad de brindar tutorías a nivel internacional. Si usted siempre, nosotros los que somos freaks de los organismos internacionales como la ONU, la ONU también le da la oportunidad de que usted haga trabajo voluntario en onlinevolunteer.org y en Opportunities. O sea que puede hacer trabajo voluntario para la ONU desde su casa a través de esta página. Obviamente todos conocemos que la ONU está trabajando actualmente con los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, o los SDGs, Sustainable Development Goal. Entonces, lo ubican a usted en uno de esos 17 objetivos y un proyecto que esté trabajando esos objetivos. Uno de ellos es la enjadicación del hambre, lo del agua. Y usted desde su casa tiene esta experiencia de trabajar para la ONU de manera voluntaria y una experiencia bastante significativa, ¿no? Porque no todo el mundo tiene esta oportunidad y aprovecha este tiempo de cuarentena para crecer en esa área. Otra, CrisisTextOnline.org. Una oportunidad de usted voluntaria como consejero en crisis. La llamada esta de gente que está pasando por momentos, obvio, muchos estamos pasando por momentos difíciles y quizás no todos tenemos una buena salud mental porque, o sea, toda la crisis, la ansiedad. Esta oportunidad de trabajar con Crisis Text Online, le brinda a usted un curso y lo certifica para que ayude a colaborar con estos centros de llamada donde están atendiendo gente que llama en crisis. En este caso, usted puede voluntariar como un consejero en crisis, le preparan, le dan un par de datos y usted pone a su disposición su teléfono y una tarde o una mañana está allí para atender gente que quizás esté pasando por una crisis dentro de esta, pero simplemente escuchar a alguien, simplemente escuchar. Catch a Fire me llamó demasiado la atención también. Es el voluntariado en varios proyectos internacionales según tus habilidades. En esta página, usted entra en Catch a Fire y usted describe en qué usted es bueno y qué a usted le gusta hacer. Pues mira, a mí me encanta trabajar proyectos de cómo diseñar. Soy experto en arte gráfica, un ejemplo. Y usted describe su perfil y lo ubican en un proyecto a nivel internacional que está desarrollando a algún otro joven en otra parte del mundo y también trabaja con ellos y colabora. Un dato bien interesante de Catch a Fire es que están desarrollando muchos proyectos de investigación relacionados con el COVID-19. O sea que es capaz que usted se registre en uno y usted mencione si usted es de biología o es de algo de laboratorio y usted quiere participar de ello, sea parte de la historia de encontrar algo sobre el COVID. Así que no pierde el tiempo en ser parte de Catchafire.org y trabaja como voluntario, que es un proyecto internacional de gran envergadura. Otro de los proyectos en los cuales les quiero hablar para que usted trabaje de voluntario y ofrezca servicios, que no es nada complicado, es el transcription.si.edu, Smithsonian. Aquí los que nos encanta ir a Washington conocemos que la gran mayoría de los museos están buscando ahora alguien que los ayude a transcribir. Es decir, que usted se registra con ellos y también es parte del equipo voluntario de la Smithsonian. Si usted es experto en uno o más idiomas, en este caso la gran mayoría de nosotros los puertorriqueños pues trabajamos el bilingüe, en el caso de inglés y español. También puede trabajar con TranslatorWithoutBorders.org y puede trabajar de voluntario traduciendo. Be My Eyes, es la última que les quiero hablar hoy, bien interesante, ayuda a gente no vidente en tareas cotidianas. Usted baja el app y tan pronto usted baja el app, simplemente se conecta a un no vidente, lo conectan con usted y ese no vidente es tareas cotidianas, según me explica una amiga que es parte de ello. Y a suponer, el no vidente es, usted se conecta por videollamada y el no vidente dice, mira, esta está expirada, una medicina, por ejemplo, ¿esta medicina está expirada o no está expirada? Y tú simplemente con ver lo que él está viendo, como obviamente tú puedes ver y él no, le puedes ayudar en ese proceso. Así que Be My Eyes.com también es otra oportunidad de poder servir a nuestra gente y más allá, allí en de los mares. ¿Qué más tengo por aquí? Obvio, eso, obvio, nosotros los líderes también tenemos derecho a entretenernos y a crecer, así que no todo puede ser Netflix porque Netflix está al palo. Todos sabemos de Spotify y cuando usted es parte de Spotify Premium tiene el derecho de entrar como estudiante y Spotify Premium ahora tiene una que al saco... Ok, Spotify Premium tiene el acceso para que usted pueda entrar a Hulu, para que no se quede solamente con Netflix y uno aquí a otras plataformas, igual que pantalla, que es la que está aquí ahora. Le hablo de esta, de pantalla de Netflix latino, porque son películas internacionales que quizás el catálogo de Netflix no le brinda y obviamente pues estoy jugando a ir a todo para salir un poquito de Netflix, pero como quiera siempre termino en Netflix. Cine.pr, los otros días estaba en un Instagram Live con un compañero que es un cineasta y cinéfilo, como dicen, y habló de Cine.pr, es una plataforma de archivos de películas de Puerto Rico, películas puertorriqueñas. Es decir, si hay una película que usted no ha visto y que quiere ver, que se quiere sentar con su mamá, con su abuela, y quieren hacer algo diferente, más allá de Netflix, Cine.pr, tiene una plataforma de un montón de películas, La Guagua Aérea, todas estas películas que muchas veces nosotros ni conocemos, y nacimos y crecimos en Puerto Rico. El proyecto Gutenberg es un excelente proyecto de 40 mil o más libros que son en audio o e-books, ahí usted puede entrar y tiene un montón de libros, Goodreads, es mi favorita, los que somos amantes de la lectura, Goodreads, usted baja esta aplicación, y usted en la parte de atrás del libro, o con el libro, usted simplemente le toma unas fotos, y el libro, casi la gran mayoría de los libros, si tiene un ISBN, le dice usted los reviews, es decir, yo desde que tengo Goodreads, y voy a, bueno, ya por el empate descansa, o voy a Walgreens, o voy a Walmart, pues yo con el app, le tomo las fotos al libro, y me deja saber los reviews de la gente, y dice, mira, no lo compres porque es este tipo de otro, entonces así le da un rating, y así usted no pierde su inversión en el Goodreads. Obviamente aproveche el tiempo también para limpiar el cel de aplicaciones que usted no usa, y fotos innecesarias y videos. De verdad que esta dinámica ha sido muy buena en casa, y él mismo estaba con mi hermana viendo videos que no sabíamos que teníamos ahí, por ahí una de videos y una de fotos, que uno se muere de la risa, un montón de cosas que no tienen igualdad, y ahora quizás para hacer algo diferente lo pueda hacer como líderes en su casa. Otra cosa que tengo por allí para hablarles hoy, mire, haga proyectos nuevos. Estas dos plataformas que tengo aquí arriba, New Skills Academy y Udemy, ofrecen cursos que muchas veces, según investigaciones y artículos que he leído, pues no posee una acreditación per se de instituciones universitarias o instituciones profesionales, pero el mero hecho de que usted tome un curso con ellos, 25, 30 dólares de cursos bastante económicos, le brindan a usted una experiencia nueva de crecer en algo diferente, que si coaching, que si liderazgo, que si clases de música, hay una variedad en ambos, y obviamente hay muchas plataformas que son como esta academia, según tengo entendido no es muy recomendable, verdad, que utilice eso en el resumen, porque no son instituciones reconocidas, nosotros que estamos en la academia, pues somos bastante chabones en ese aspecto, pero es una experiencia nueva que usted puede añadir. Clases de canto, en mi caso, yo soy profesor de canto allí en Sagrado, así que yo estoy, ahora empiezo con mi nuevo proyecto y esto me ha ayudado a mí a trabajar en esa área. Tome clases de canto, tome clases de baile, idioma nuevo, aprenda a hacer un idioma nuevo como lo hablé ahorita, y obviamente cocina, ahora todo el mundo está cocinando desde las casas y hay un montón de oportunidades para que aprenda a cocinar en Instagram Live y se está al palo con eso. Así que haga algo nuevo. Obvio, aquí hay un par de aplicaciones que quizás usted conoce, otras no. Los líderes siempre nos pasamos viendo los TED Talks. Baje la aplicación de TED y obviamente haga un cúmulo, por lo menos, yo tengo como meta por lo menos escuchar un TED a la semana y aprender algo nuevo. Son ideas que son dignas de expresarse. Linkedin, si usted no tiene Linkedin, pues abra su Linkedin porque le ayuda a usted en el campo laboral en un aspecto más formal y si lo tiene, pues saque su tiempo para formalizarlo y presentarse mucho mejor. Hay demasiados tutoriales en YouTube que le pueden ayudar con Linkedin. House Party también está pegado. Ahora mismo, todo el mundo está usando House Party, montamos la fiesta y entramos todos. TikTok, TikTok, obviamente todos estamos viendo los TikToks ahora. Es un movimiento, yo me acuerdo cuando, yo soy maestro en una escuela y los nenes me hablaban del TikTok y yo que es el TikTok, lo bajé y jamás me imaginé que iba a tener tanto trending como ahora. Pero algún dato bien interesante que estaba viendo un Instagram Live el lunes pasado con un experto en redes sociales, hablaba que TikTok, si usted es de esos que quiere tener muchos ojos en las redes en Instagram o en Facebook y quiere tener muchos seguidores, los algoritmos de TikTok están creciendo demasiado. Así que usted tiene más oportunidad de hacerse viral o hacerse famoso o simplemente postear algo en TikTok porque es más la oportunidad que tiene hacer eso. Obviamente después que ya usted logra su trending en TikTok pues puede invitar a la gente para añadir otro video ya sea en Twitter o Facebook o Instagram para que entonces lo sigan dependiendo del contenido que usted quiera tener porque ya en otras plataformas pues le da el break de crecer un poquito más. Sin tuition, si usted no puede dormir y tiene crisis como yo a veces que me quedo hasta las tantas de la noche sin tuition, obviamente hay que pagar un por ciento pero como yo que uso la parte gratis y después se me acaba la gratis pues digo con los otros sin tuition es como de terapia inclusive otra que se me olvidó colocarla aquí le pone musiquita HD qué sé yo qué y usted pues se queda dormido. Slack es otra es que escuché voz y me pongo nervioso Slack es otra plataforma que obviamente es más formal en aspectos de compartir documentos si usted de momento como está pasando mucho ahora en WhatsApp especialmente en mi trabajo envían demasiado documentos demasiado documentos y cuando yo venga a ver cuándo fue que enviaron eso entonces tengo que enviar que alguien le vio un reply Slack le ayuda mucho en esa área y más en el campo profesional. Para ir acabando creo que entra en la chat a ver si hay preguntas este mire ahora hay demasiadas oportunidades para usted crear su blog si siempre ha querido crear su blog donde usted comienza a hablar blog de video ahora hay más oportunidades de usted convertirse en un influencer que antes escriba sus ideas de viviencia durante la cuarentena escriba su libro si usted tiene planes de escribir un libro saque este tiempo que ahora quizás tiene más tiempo que antes de ocio porque ya estamos prácticamente terminando las clases si usted no tiene verano escriba su libro música acento en la U no lo puse aprenda un nuevo instrumento y artículo escribe o desarrolla un artículo para una revista para que entonces vaya creciendo en esa área nosotros los que estamos en la academia pues tenemos que crecer mucho en eso de publicar y hacer journals ahora viene lo bueno oportunidades para cuando acabe la cuarentena mi gente aquí hay par de plataformas quizás muchas de ustedes la conozcan y otras no como muy bien habló Joel que es al principio y es algo que me encanta hacer obviamente fuera del contexto de la cuarentena es viajar pero la gran mayoría de los viajes que he tenido más de 15 países 50-60 ciudades que he visitado a mi corta edad de 30 años todas han sido por becas estudiantiles así que no he pagado un centavo por cada uno de esos países incluyendo Japón estoy listo en pronto se secó la puerta como un mentor studentuniverse.com es una plataforma que al igual que si alguien me puede ayudar por ahí studentuniverse.com es una plataforma muy similar a kayak muy similar a Xperia pero es para estudiantes es decir que si usted quiere conseguir un pasaje más económico incluyendo un hotel a través de studentuniverse puede bajar la aplicación y allí la tiene mochileando si usted se suscribe a mochileando le llegan ofertas muy buenas y un dato bien interesante de mochileando si es que todavía no está suscrito es que le está brindando ofertas porque me están llegando diariamente ofertas proyectadas para después de la cuarentena o sea no se asuste los otros días vi un pasaje para Australia pero obviamente fuera de los días de la cuarentena o sea que siempre le da unas ofertas para navidad para Thanksgiving 300 dólares saliendo desde Nueva York para ir a Australia pues sería bueno obviamente en el contexto en el que estamos viviendo pues se nos hace muy difícil considerar o pensar viajar pero son datos que obviamente cuando todo vuelve a la normalidad no está de más tener esa información semester at sea en mi plataforma entrevisté hace poco a un estudiante que participó de semester at sea semester at sea es un crucero universidad que le da la vuelta al mundo usted está un semestre este año obviamente por razones del COVID llegaron hasta Suráfrica y ahí detuvieron el asunto pero si los estudiantes participaron gran parte del semestre en el mar yo creo que se lo tengo por meta no he participado en semester at sea pero sí quiero participar en semester at sea en un momento dado y semester at sea un semestre usted se monta en el crucero viaja con un grupo de estudiantes y conoce diferentes partes del mundo o sea que es una experiencia súper brutal hay demasiados videos en YouTube que hablan de la experiencia de varios estudiantes de semester at sea y obviamente le da tips de cómo usted puede conseguir la beca para que participe y qué pueda hacer la Fundación Botín una de las de los Facebook Live que hice hace poco estaba hablando de la Fundación Botín yo soy ex becario de la Fundación Botín la beca Botín para el fortalecimiento de la función pública en Latinoamérica es una de las mejores becas del mundo en comparación con las becas Rhodes que ofrece Oxford la Fundación Botín ahora mismo extendió su plazo para que usted pueda aplicar hasta el 30 de junio vuelvo y repito la Fundación Botín Dios mío qué calor Jesús la Fundación Botín abrió el plazo que era hasta el 30 de abril hasta el 30 de junio que es la beca para el fortalecimiento de la función pública en Latinoamérica escogen los mejores 32 estudiantes de Latinoamérica de cualquier disciplina y le pagan todo estoy hablando claro esto no es un intercambio esto no es un internado que usted tiene que pagar parte le pagan todo si usted es seleccionado para ir a esta beca le pagan todo usted le llega el pasaje va a ir a España completamente gratis y a Brasil con este grupo de estudiantes interesados en el servicio público es decir para mi año en el 2011 fue bien emocionante porque ser parte de esta beca es un privilegio yo simplemente apliqué estudiaba música o sea soy estudiante de música saqué la disciplina le dejé saber mi pasión por el servicio público y por qué quería participar y obviamente me monté en un avión fui a España fui a Bélgica y obviamente todo lo pagó la fundación en un sistema y en un programa bastante bueno y excelente que me recomiendo luego que usted parte de la fundación Botín usted parte de la red de servidores públicos de Latinoamérica y obviamente la gran mayoría de los encuentros que hace la fundación Botín con los ex precarios la fundación cubre la mayoría de los gastos así que gracias a la fundación Botín he participado de varios encuentros entre ellos el que dejé en Cartagena y bueno ahí el mute el mute yo voy a ver que es el mute el mute que estoy bien inspirado y es el mute fundación Botín ahora si usted quiere filtrar cada una de estas experiencias volunteer forever es una página que encontré investigando semestros y le compara los diferentes programas y le dice mire no apliques a este porque este es lo mismo y te sale más económico este vas a hacer esto vas a hacer otro te describe cada uno de los programas y te lo pone en a joya bichuela como diríamos como tú puedes participar en este programa es decir si usted quiere participar de voluntario dando clases a un grupo de jóvenes en una aldea de Guatemala volunteer forever le brinda esa plataforma donde usted puede entrar y le dice los detalles de cada uno de esos programas que están hoy día que ofrecen becas para que usted trabaje de voluntario en cualquier parte del mundo obviamente hago excepción que todo esto es bueno saberlo para que cuando salgamos de la cuarentena pudiéramos aplicar a ellos la fundación Botín nos dejó saber cuando se reunieron con nosotros en el Facebook Live que si usted es seleccionado para la beca y Dios nos guarde si en octubre todavía no ha salido el COVID le aseguran que si usted es seleccionado tan pronto todo vuelva a la normalidad le aseguran de que usted si va a participar de la beca y si va a estar en Madrid y en Santander y todas las ciudades que coge en España y obviamente termina en Río de Janeiro y de Río de Janeiro usted retorna a sus países que me falta ahí estamos bueno mi gente gracias por su atención ahí está mi Instagram si usted me quiere seguir y quiere más tips de cómo desarrollarse desde su casa que estamos todos en este proceso quizás hay más ideas quizás se me quedaron un montón de plataformas mucha gente aquí de casualidad las conoce todas o conoce alguna o conoce más que yo siéntase la libertad voy a abrir un poquito aquí el chat a ver este qué es la que hay y este ahí está mi mi Instagram si tiene dudas o preguntas Yubelki abrimos el micrófono mira se me quedó Opportunity Desk también es otra plataforma excelente que brinda un signo de plataformas para que usted este aplique internados programas congresos simposios en diferentes partes del mundo y obviamente fuera del contexto del COVID dudas o preguntas hasta aquí la presentación Exacto disculpen yo vivo en Gurabó y no sé han cogido la moda de pasar las tumbacopos con anuncios yo no veía eso hace tiempo pero ya ustedes saben como estamos todos en las casas pues es una manera efectiva nada gracias Albert como siempre es muy interesante este es nuestro primer evento ¿verdad? de este tipo como saben el lunes vamos a tener el lunes no el viernes próximo vamos a tener otro con el doctor Joe Díaz y el tema va a ser no es lo mismo estar quieto que no hacer nada él es psicólogo y un profesional ¿verdad? muy muy reconocido así que los invitamos a que tomen ventaja de este pero Albert es experto en lo que es internados ya ustedes vieron todas las herramientas que le ha dado él ha viajado más de 15 países sin gastar un centavo aprovechándose de todo esto así que si alguien sabe de internados ese es Albert además de que es un líder innato como pueden ver aquí lamentablemente en ¿verdad? en la red por internet a veces no se ve no podemos hacer los chistes y bromas que cuando estamos face to face pero eso nos encanta pero si quieren hacer preguntas este es el momento de cualquiera de los internados cualquiera de las herramientas que Albert ¿cómo se dice? compartió con nosotros todavía tenemos unos 10 minutitos también si tienen preguntas en el chat sobre los servicios de HED el ENCLEX que ya les contesté que el ENCLEX está en la en la plataforma Testing and Education Reference Center que cuando entran al estudio en Placita es el primer enlace ahí van a ver los tutoriales de cómo entrar a esa base de datos y el que no tenga su clave de acceso con mucho gusto nos enví me puede enviar texto a un celular o email al email que les dimos info aroba heads punto org este email le llega tanto a esta servidora como a Yeliza Castro que es nuestra ayudante ejecutiva en la oficina y con mucho gusto cualquiera de las dos rapidito le contestamos cuál es su si y si usted cuando entra a las bases de datos o sea las páginas de la estudia en Placita es importante decirlo no ve el nombre de su institución ahí porque su institución no es miembro no importa por favor nos envía un email como quiera y nos dice de qué institución usted que nosotros le podemos compartir una clave genérica que tenemos y luego entonces nos comunicamos con su institución para ver si se hace miembro y entonces tiene luego se hace el acceso exclusivo para toda la estudiante pero si no ves su nombre de su institución por favor no se coiba de preguntar envíenos email que nosotros le podemos dar un acceso genérico que tenemos lo importante es que todo el mundo se pueda beneficiar creo que hay una información Camila Rodríguez tiene una pregunta para Albert y dice alguna oportunidad de formación para estudiantes de música sí sí muchas muchas la que te hablé de el eterno estudiante brinda oportunidad de estudiar hasta en conservatorios muy reconocidos no sé si Berkeley Berkeley tiene uno de los cursos pero Yale tiene un excelente departamento de música saque su tiempo para ir al eterno estudiante punto com y tuve cursos certificados en una universidad prestigiosa que le va a brindar mucho obviamente New School New School que también brinden en Facebook también brindan cursos pero son más cortos y mucho más fácil de trabajar no obstante sí les recomiendo el eterno estudiante porque le brinda la oportunidad de tomar un curso con un profesor reconocido de una institución como la que mencioné previamente excelente gracias por favor hagan la pregunta y pongan el micrófono en mute para que se pueda escuchar bien para efectos de la grabación y los que no estén haciendo preguntas pongan el micrófono en mute por favor me siento como si tuviera un Facebook Live y conectando viendo los promes pero estoy tratando de leer todo lo que dice está preguntado ¿qué link en el estudiante en placita debo acceder para estudiar para el enclet déjeme dar Albert si le puedes dar stop sharing a tu presentación para ir al website mucha molestia ¿quién es el que no está en mute? por favor verifiquen quién no está en mute para Sal y Flores Sal y Flores es la que no está en mute vamos a buscarla y vamos a ponerle mute porque parece que no sale ¿cómo se pone en mute esto? un momento déme un momento voy a buscar quién no está en mute grupo de cuidado persona adulto mayor ¿tiene un plan de formación? ahí este así en lo que estoy compartiendo contestas a esa pregunta ay no ahí me perdí cuidado adulto mayor voy a explicar un poquito más porque no sé cuál es ese programa quizás lo conozco y tenga otro nombre pero alguien me pregunta por aquí si hay algún curso por un en este caso usted pone que está dispuesto a trabajar con el que sube y le gusta la oportunidad de trabajar con un proyecto de servicio comunitario o en este caso realmente hay un preámbulo que cada una página que le tocó después de explorar cuál es su interés por eso es que estoy más general y usted entra en cada una de las plataformas y decide que busca lo mismo que hacemos con Head obviamente usted busca que Head que es tan grande y amplio toda la información que hay que puede pasar de allí cuidado de personas en lugares o asilos lo mismo usted entra a las plataformas y busca cómo puede trabajar con ellos creo que también estamos con alguien que no necesariamente tenemos que entrar a una plataforma muchas veces el llamar a alguien a acompañarlo como estoy haciendo yo en casa pues me llama un viejito y me quedo con ellos hablando o simplemente los llamo esto aplica a la policía ante graduados subgraduados si se graban el botín es solamente para su trabajo el botín es solamente para su trabajo el botín es solamente que todavía está en la página por Google porque a mí no me caiga lo del agua el de la policía es otra información Albert dame un momentito Nick Salí ¿me escucha? Nick Salí ¿puedes poner en mute tu micrófono? porque es que se oye mucha interferencia ¿sabes cómo hacerlo? ¿sabes cómo hacerlo? ¿sabes cómo hacerlo? sí por el mute por favor a menos que tengas una pregunta no lo quites de mute gracias muy amable ok ahora contestaste la pregunta Albert voy a entrar al website de heads hay alguien más que está que está que no tiene el micrófono en mute por favor pónganle en mute aquí para los que me preguntaron del del Turk del NCLEX cuando ustedes están en el website de heads ¿lo ven? apetece estoy dando share ¿lo están viendo? este Karen ¿se ve? sí yo el que se ve perfecto excelente gracias que como me fui al website ok aquí está nuestro website en vivo cuando van al virtual plaza van al estudio en placita hacen clic y en el estudio en placita van a ver van a ver aquí todos los enlaces ¿verdad? en el Testing and Education Reference Center van a ver el tutorial de qué es lo que van a encontrar en esa base de datos tanto en inglés y en español los invito a que vean el tutorial pero para los que quieran saber entran aquí al Testing and Reference Center y entonces aquí van a ver práctica de exámenes graduados en NCLEX este está aquí está el tutorial en español está en inglés pero también lo tenemos en español de cómo es que pueden acceder al tutorial anyway una vez vean el tutorial van a buscar por ejemplo si es de Ana G. Méndez el estudiante no sé de dónde el estudiante vamos a un supuesto de que es de Ana G. Méndez hace clic en Ana G. Méndez debe tener su clave de acceso una vez hace clic entra la clave de acceso el que no sepa la clave de acceso me dejan saber y entran al Testing and Education Reference Center y en el Testing and Education Reference Center ese examen está bajo Career aquí en Medical Nursing lo pueden buscar por ahí o lo pueden buscar por aquí como College o pueden ir abajo a la lista completa de Practice Test y ahí cuando entran van a ver toda la lista de exámenes en orden alfabético en ese caso van a la N ¿verdad? o Nursing Medical Nursing aquí está la NCLEX y está la práctica del PN y el RN vamos a ponerle que usted es del PN vamos a entrar aquí pone su tiene que crear una cuenta esta base de datos para poder acceder a todas las herramientas tiene que crear una cuenta que es bien sencillo nombre, email clave de acceso ya yo tengo mi cuenta y una vez crea la cuenta y hace login recuerde que la importancia de la cuenta es que cada vez que usted entra todo lo que las becas que buscó los exámenes que hizo ya los va a tener ahí no tiene que volver a empezar desde cero esta base de datos bien interesantemente le va a dar un study plan que por ejemplo si yo digo que el NCLEX real ¿verdad? el día del examen real va a ser en más vamos a ponerle que va a ser en agosto en agosto 8 ese es mi deadline pues automáticamente me dice ay no puse agosto ay creo que puse al revés anyway me dice que me quedan 7 días para prepararme y me da 3 pruebas ya yo hice una de las pruebas y esta prueba que ya yo hice lo interesante de esto que no solamente usted practica haciendo el examen sino que usted puede ver cómo salió aquí yo saqué 1% obviamente esa no es mi área por favor así que usted puede darle reset para ponerlo en blanco y volver a tomar esa prueba o coger cualquiera de las otras pruebas aquí cuando va los practice test aquí me dice que la primera prueba tengo 3 diferentes pruebas para practicar ya la hice está complete y yo puedo revisar en review all aquí yo puedo review all y me lleva nuevamente al examen donde me dice que de las 180 estuve buenas creo que como 4 y me dice por qué porque yo marqué en la primera D y la correcta yo marqué la 6 y era la D y así pueden ir pregunta por pregunta y de igual modo si quieren coger ¿verdad? una nueva práctica pues empiezan esto le da start practice esto le da el tiempo le explica cómo es que funciona le da el tiempo igual que un examen real usted va escogiendo va sometiendo y cuando termina le puede dar pausa y volver a revisar cuando termina le da review and finalize y entonces ahí la base de datos le tabula y le dice cuál es tu voz correcta y cuál es no eso es así con todos los exámenes no solamente con este sino con todos los exámenes para graduate school está el GMAT está la búsqueda de becas aquí en college prep está la búsqueda de becas para grados técnicos y bachillerato aquí en graduate está la búsqueda para maestrías y doctorados está el GRE que es la versión en inglés del SADEP está el LSAT para leyes el ENCAP para medicina y está el MAT también para international está el TOEFL el TOEIC y está el US Citizenship ok así que les invito a que entren a esta base de datos bien fácil para navegar en los basic skills va a encontrar basic skills para english and writing tutorials basic skills para tutoriales de matemática math videos microsoft tutorials o sea todos estos videos bien interesantes para que usted le saque el provecho a todo esto así que alguna duda pregunta Albert está preguntando Arianna si las oportunidades que hablas son para estudiantes subgraduados o también los estudiantes graduados y doctorales se pueden beneficiar en el caso de la beca potín es la única para estudiantes subgraduados semester at sea también es para subgraduados pero también hay otra dependencia para estudiantes que están haciendo investigaciones o estudiantes graduados o profesores que quieren ir a dar clases en el crucero gracias también quieren saber en qué es tu doctorado mi doctorado es en educación y en ensinidad educativa defiendo ahora gracias ok ahí se stop share estoy tratando mira le contesté a quien no era porque estoy tratando de contestar las preguntas en el chat poco a poco si miren a ver si hay alguno el que tenga dudas con las bases de datos como le dije en los mensajes de invitación el email de invitación que le va a llegar para este próximo webinar con Joe Díaz con el doctor Joe Díaz abajo siempre ponemos los links a los tutoriales para que ustedes sepan cómo entrar si no saben la clave de acceso está mi email nuestro email mi celular me pueden enviar texto me pueden llamar no hay ningún problema estoy aquí solita en mi casa así que bienvenida a la llamada para darle la clave de acceso si no ve el nombre de su institución en la lista no importa nos llama como quiera porque podemos darle un acceso alterno que le da acceso igual a la base de datos ok tú Berkis repasando que lo han preguntado en varias ocasiones si este webinar se está grabando y próximamente el enlace lo pueden lo pueden obtener a través de heads.org que los estudiantes desean repasar lo que Albert trajo en la mañana de hoy gracias Albert por estar con nosotros excelente información y va a estar disponible para que usted pueda repasar cada una de estas oportunidades que trajo el compañero colega profesor eso es así para los que no sepan la persona que está hablando Karen la doctora Karen Rivera nuestra consultora de servicios estudiantiles y Yeliza que fue la que le hizo la pregunta a Albert es nuestra ayudante ejecutiva en la oficina bueno ahora desde la casa así que este webinar como es tan corto no va a tener certificado de participación porque realmente lo que queremos es despertar su interés ¿verdad? para que conozcan de los servicios gratuitos y que conozcan ¿verdad? de todas estas herramientas vamos a tener el próximo con el doctor Llovia para hablar sobre temas bien interesantes desde el punto de vista ¿verdad? de su expertise en todo lo que es psicología relaciones interpersonales todo eso y pues realmente no entendemos que no amerita ¿verdad? certificado de participación porque no es el evento como tal no obstante si alguien lo necesita porque se lo piden o algo así pues nos deja saber y vamos a ver que podemos hacer ahorita preguntaron en el chat en que el hashtag ¿dónde es que se publica? recuerden que es usando su cuenta como ¿verdad? su cuenta de Instagram o de Facebook usted busca nos sigue en las redes busca la promo del próximo evento con Joe Díaz que ya está disponible en las redes ¿verdad Karen? está ya disponible la info y ya está disponible correcto está disponible está disponible y simplemente le da share le da share y cuando le da share escribe un comment como que no te pierdas este evento lo que usted quiera poner y entonces lo que usted quiera poner entonces le pone el hashtag GetSevents para que nos aparezca déjeme enseñarle rapidito donde es que aparece cuando usted hace eso en nuestro website que ya se me perdió el website ¿dónde está? lo sé este mérate es que lo que escribo aquí estoy tratando de estar Priscila para solicitar una beca de paramestría habría que tomar un examen o algo así dependiendo la beca que te interese en este caso podemos entrar a la plataforma de GED que por eso fue que la usé de referencia también es cuestión de sentarnos a buscar qué becas están disponibles y cuáles becas puedo aplicar según el contexto hay unas que son específicas para unas concentraciones unas que son para grados subgraduados y otras para graduados hay Juvel que tiene el número completo hay más de millones de dólares de becas 8 billones 8 billones de dólares en becas 8 billones de dólares en becas así que no pierde nada aquí me pregunta Stephanie está sí Volunteer Forever es para cualquiera o sea no necesariamente tiene que ser estudiante Volunteer Forever sí espérate Juvel que estaba tan entregado contestando el chat y me lo quitaste ay perdón entonces todo el tiempo te da la oportunidad ahora donde metí el chat te da la oportunidad de buscar allí a Gabriel sí es cuestión de buscar en esa plataforma porque estoy casi seguro que tiene que haber un curso Volunteer Forever Stephanie es cuestión de entrar a la página y sí puedes solicitar en Volunteer Forever qué plataforma hay sí no es que estaba compartiendo el website para que vean que en el homepage de Heads cuando ustedes ponen Heads Events la publicación en este caso de Twitter se ven las de Twitter y las de Facebook se ven aquí o sea que se van a ver aquí pero recuerden que para poder participar del concurso y ganarse los premios que vamos a tener pues necesitamos que nos envíen un screen screen del post siguiendo Vigas Heads Events y todo lo que publicó y que aparezca nuestra promo del evento por email para entonces los primeros 10 emails ya sea de Facebook o de Instagram no importa de cuál plataforma la que usted decida los primeros 10 emails son los que van a tener se van a anunciar el viernes próximo y van a tener alguna otra pregunta aquí ahora ya tienes el chat Albert esto es el programa de honor me pide una evidencia de participación bueno pues en ese caso a los que le pidan nos envían un email y le preparamos pero nos tienen que tener paciencia por favor porque tenemos unos webinars para facultad que esos sí son talleres como tal y esos sí estamos preparando certificados y pues ahí pues estamos ¿verdad? sería después de que hagamos eso así que alguna otra duda pregunta Karen algo que quieras añadir Albert dígame en Instagram que estoy buscando quién me añadió y quién no quería preguntar rapidito algo bastante leve que estaba comentando cuando estaba presentando los exámenes que el GRE era más o menos equivalente al Exadef es correcto el GRE lo hace Educational Testing Services que son los mismos que hacen el Exadef lo que pasa es que el GRE solamente tiene inglés y matemática el Exadef le añadieron para eso fue a petición de las universidades en Puerto Rico la parte de español pero la parte de inglés y matemática es exactamente la misma es el mismo examen así que el que tenga que coger el Exadef puede practicar con el GRE no la parte de español pero al menos matemática de inglés que para mí que lo tuve que tomar cuando empecé mi doctorado son las partes más difíciles el ELSA también hay una versión en español pero la que aparece en el Testing and Education Reference Center es la de inglés porque pues esta plataforma está hecha para universidades que aspiran o estudiantes que aspiran estar en universidades en Estados Unidos por eso es que están las versiones en inglés solamente pero no obstante es una ayuda excelente porque él sabe él solo el mismo tipo de pregunta lo que cambia es el idioma y en el Career Transition de igual forma con solamente bueno nos quedamos nos pasamos de tiempo pero les invito en el Career Transition con solamente usted poner el Seed Code automáticamente le conecta con Indeed ahí está Gil Maris nuestra embajadora hola Gil Maris que fue la que hizo uno de los tutoriales y les dice saludos y les dice todas las oportunidades de empleo que hay y usted las puede poner desde 5 hasta 25 millas Stephanie hola no te había visto cómo es esta otra de nuestras embajadoras de Ana Jiménez y Gil Maris de UPR que bueno verlas y ahí les va a decir todas las oportunidades tanto de empleo que pueden ser empleos temporeros empleos entry level o empleos como tal internados también y todo eso es totalmente libre de costo y usted puede solicitar online también tiene un simulador de entrevista con un avatar que lo lleva a su oficina el avatar lo envía a su oficina le empieza a hacer preguntas usted tiene que seleccionar de tres posibles contestaciones que le da el programa cuál usted cree que es la mejor y una vez termina la entrevista pues pasa una segunda entrevista y si completas esa segunda entrevista le dan el empleo ¿verdad? hipotéticamente si no pasa ni la primera o la segunda entrevista el programa ¿verdad? en la base de datos le da un reporte y le dice mira no pasaste esta entrevista porque en esta pregunta tenías que haber contestado de esta forma y entonces usted vuelve a hacer ¿verdad? la simulación porque si usted cambia la respuesta pues el avatar le va a cambiar la pregunta así que la meta es que usted se sienta en confianza de ir a hacer una entrevista de la forma ¿verdad? en que en que los que hacen entrevistas ¿verdad? en los human resources los directores de recursos humanos de diferentes compañías esto está basado en un modelo que utilizan las oficinas de recursos humanos para hacer entrevistas así que y los templates también para hacer cover letters para hacer resumen súper sencillo entra la información la base de datos se la baja en Word usted puede editar y también le da ejemplos basados en su si usted es del área de educación de enfermería le da ejemplos basados en todo eso así que les invitamos a que tomen ventaja de todos estos servicios que están totalmente libres de costo para todos ustedes Rojas pregunta si se puede solicitar en tu programa a la vez estudio y empleo entiendo yo que si se puede pero entonces hay que ver en qué plataforma en Career Transition es la que está hablando este Yubelki donde puede conocer qué empleo hay cerca de ti y estudio pues a través de las mismas plataformas a ver qué específicamente quieres buscar lo de empleo pero ya creo que como nosotros que la gran mayoría estudiamos y trabajamos si no definitivamente lo más importante yo les invito todos recibieron el email de invitación a este evento y por eso se registraron ahí abajo en la parte de abajo están todos los enlaces a los tutoriales que vean los tutoriales son bien cortos dos, tres minutos que le dicen mira entras por aquí si no tienes la clave de acceso envía un email da mi celular o sea y le explica a los estudiantes lo que hicieron fue que los llevaron como yo hice ahora los llevaron por la plataforma para que vean dónde exactamente tienen que ir y no pierdan tiempo ay jóvenes estoy bien contento que a pesar de que son las 2 y 10 han seguido ahí gracias hoy tuvimos una matrícula además de en un formato tomé una foto habían sobre 250 participantes así que gracias nosotros teníamos para 100 en Zoom pagamos para 100 pero cuando vimos que subió a 300 el registro ayer rapidito yo hice el upgrade y lo aumentamos a 500 yo puse 400 por si acaso pero realmente tenemos para 500 así que la semana que viene le invitamos a que coja la voz pase por por todas las redes o por todos los chats que tengan la invitación para que puedan entrar acuérdense que cuando se registran le llega la confirmación con el enlace ya lo tienen ahí el que tenga problemas con el audio se puede conectar por teléfono porque Zoom también da teléfono así que los esperamos tan pronto descarguemos esta grabación se va a subir a nuestro canal de YouTube y se va a enlazar en la misma página donde estaba la promoción del evento ahí se va a poner el enlace de la grabación pero anyway le vamos a enviar por email también el enlace para que lo tengan con la promoción del próximo evento ¿ok? Antes que les pidan todo no es una pregunta es que la decana de mi universidad me preguntó si podía tirar una foto para enviársela a ella ¿está bien? ¿me lo permiten? Claro claro que sí de hecho yo tomo para ponerla en las redes así que ay yo estoy viral estoy viral se me dio alude su mejor sonrisa hasta que se estaba haciendo el pelo acabó ya muchas gracias es verdad que es un taller buenísimo interesante gracias Andrea ¿de qué institución tú eres? de la Interamericana de Aguadilla ah que chévere saludos allá extrañamos nuestra nuestra institución sede nosotros nuestra oficina de gestión intermetro en CUP allá la orden cuando termine la cuarentena pero pues nada y agradecemos a los decanos a todos los decanos a consejeros a todos los que nos ayudaron a promover esto entre ustedes estudiantes pero ahora que ya ustedes saben que el bien es hay otro pues contamos con ustedes para que nos ayuden en la promoción ¿algo más Albert? en este contexto si alguna de las instituciones quiere tener una dinámica similar a esta a través de Zoom estamos a la mayor disposición no pierden nada con escribirme a través de Instagram este lunes estoy aquí obviamente cerca de casa en la Interamericana de San Germán así que si alguna institución quiere tener esta información por Zoom así nos entretenemos un ratito y estamos a la mayor disposición exacto y también Albert tiene unos eventos que tú haces ¿verdad? por Instagram hablando de liderazgo con Albert todos los lunes a las 6 a las 6 de la tarde a las 7 de 6 a 7 por allí este lunes está con nosotros Felicitas de Zabalía ella es argentina y especialista en diseño digital y nos va a estar hablando más o menos lo mismo pero con mucho más detalles que yo ¿qué puedo hacer en la cuarentena para entretenerme? muchas aplicaciones y todo lo que puedo hacer y ya el lunes estamos planificando vamos a estar hablando de fotografía y video con un experto en fotografía el lunes pasado hablamos de bomba de cómo bailar bomba desde nuestra casa así que nada me siguen por Instagram hay un par de cositas buenas ahí sigan sigan a Albert los invitamos de verdad que él siempre tiene cosas muy innovadoras y a Jets también para que se enteren de los eventos los esperamos el viernes próximo los que no tengan su clave no las podemos dar en el chat por favor envíenos textos o email porque cada institución ¿verdad? tiene su propia clave y no se puede poner en un sitio público nos envían y los que no vean su nombre en la institución también nos envían que con mucho gusto le compartimos una clave que tenemos al tema ¿ok? gracias buen provecho manténganse en su casa no se contagien un mascarilla ya ustedes saben de todo cuídense y nos vemos el viernes que viene saludos a Colombia a los de Colombia saludos a nuestros espectadores y un abrazo que tengan excelente día ¿quién está hablando? me permiten si yo mi nombre es Camila soy de la Interamericana de Fajardo me permiten hacer una oración antes de que cerremos ay que lindo si claro que si ahora señor y padre nuestro gracias por este hermoso día gracias señor porque tu misericordia verdaderamente es para siempre señor gracias porque tú estás dispuesta señor con tus brazos abiertos a ayudarnos en nuestros retos señor especialmente en este momento señor en que estamos pasando esta cuarentena señor gracias porque tu mano no se ha cortado para ayudarnos para asistirnos señor yo te pido padre que tú bendigas a cada persona señor que está presente en esta reunión señor que tú bendigas el esfuerzo de las personas señor que han trabajado altamente para proveer estas herramientas para nosotros señor que tú los bendigas que los guardes y que a cada uno de nosotros nos dejes ver señor el propósito y que lo mejor que podemos hacer en este tiempo señor en medio de los retos señor en medio del trabajo necesario en medio del agistreo que podamos tener señor tú estás señor que podamos ver que lo mejor para hacer en medio de todo esto es mirarte a ti señor buscar conocerte porque tú eres bueno gracias por el sacrificio de tu hijo Jesús señor quien enviaste para dar su vida por detener de nuestros pecados señor y que nos desplazan este día para dar nuestra tierra gracias señor te alabamos y te bendecimos te pido que los cuides a cada uno y que los vienes de tu paz donde quiera que estén en el nombre de Jesús amén amén que lindo que linda forma de acabar muchas gracias a todos los que estuvieron recuerden que en GEDS estamos para servirles cualquier otra cosa que necesiten por favor nos dejan saber que nosotros buscaremos la manera de poder ayudarlos y mucho éxito a los que se graduaban este año bendito lo lamentamos mucho que no va a haber graduación pero no se preocupen que se hará una celebración cuando se pueda lo importante es que lograron su meta ok y cuenten con nosotros siempre que tengan excelente día igual igualmente bye